El pastor Augusto Marenco afirma que las iglesias evangélicas continúan permanentemente orando ante la pandemia del coronavirus, que está afectando a todo el mundo y que Nicaragua ya registra 16 casos. Hemos estado igualmente como iglesia evangélica orando profundamente por este país y por todos los países donde ha habido o hubo mayor afectación y estamos esperando que el efecto que pueda tener esta pandemia en nuestro país no vaya a ser más allá de lo que han pronosticado algunos expertos en esta materia y que también va a estar relacionado un poco con la actitud, la conducta, la posición que cada nicaragüense asuma de responsabilidad, ponerse su mascarilla, lavarse las manos y todo lo que ya los expertos y las personas que se dedican a esto, los expertos de la salud y las autoridades han estado diciendo. Entonces nosotros por nuestra parte igual seguimos haciendo un trabajo de educación, un trabajo de concientización. De igual manera Marenco invita a los fieles a continuar aplicando medidas ante el COVID-19. Lo más importante en todo esto es que siempre estemos siguiendo las indicaciones del cuidado. la parte que tiene que ver con la protección a la familia y creo pues que ahí jugamos un papel bien importante los padres, las personas que ejercemos alguna labor o función de estar con las personas y ejercer una función de liderazgo para estar encima de las comunidades, encima de la sociedad, encima de moviendo a la gente hacia el valor, la importancia de lo preventivo en esto. Porque yo creo pues que en alguna medida esta enfermedad o esta pandemia ha venido a paralizar de manera fuerte al mundo y que es algo que nadie pues estaba preparado para enfrentarlo desde ningún punto de vista. Noticias 12, Anduriña Ortiz.